A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari Tiny creando himnos desde los 2000 Tenemos más flow que antes y más penjamines Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen Wow, 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 todos los temas pegan como Yelly Clásicos Andrea Bocelli Gracias Lunitune, gracias Nelly, ey Cambiamos el juego, Estefan Curry Desde los tiempos de monta de Lila tenemos La pista siempre la quemo Esta gente tiene endema ¿Por qué nunca hicimos un demo? Pisamos leyendas, ¿dónde se que nos paremos? Calladito, les dejo caer todo el peso Y.O.M.O., ey Los tenemos en depresión, cortándose como emo Se pasan viendo monstruos, chupo cabros como chemo Pero ya los conocemos, no estamos pa' bochinche Bye, nos vemos, ey Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontremos Yeh, 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 yeh Y es verdad que yo no pegue el trap Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no Yo soy papá, ni soy más grande que el trap Mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco y pega todos los tracks Es que Neo y Tiny son Kobe con Chuck Chequeate los números y verás que son fuck Sin ponerle nombre en la vida Que te ayamputa el trap, que te ayamputa el trap Que te ayamputa el trap, que te ayamputa el trap Gracias por ver el video